dinámica que se tiene en torno a lo que está ocurriendo alrededor de la discusión de la reforma al poder judicial y pues las voces que se han escuchado, muchas en contra, prácticamente todas en contra particularmente en el tema que tiene que ver con la elección de jueces y ministros y con esta decisión de que el pueblo los elija, pues es lo que en mayor medida ha causado pues esta inquietud en mercados financieros en bancos de inversión y en el área también política, sin duda, entre los principales socios comerciales de México como es Canadá y Estados Unidos hoy compartimos un tratado de libre comercio que genera beneficios toda la República Mexicana y genera beneficios y se potencia en la zona comercial más importante que tiene el planeta que es prácticamente América del Norte en estos tres países ¿Qué dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a lo que decidió tener con la relación de las embajadas tanto de Canadá y Estados Unidos ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a hacer respetos de la independencia de México de la soberanía de nuestro país si este mientras no haya eso y sigan con esa política pues hay pausa con la embajada tienen que aprender a respetar la soberanía de México bueno ya desde ayer hablábamos de eso esa versión de de volverse en la bandera y decir que es un tema si ciertamente tiene razón el presidente es un tema que le compete solamente a los mexicanos pero pues los otros gobiernos o los otros intereses también pueden pues posicionar un punto de vista cuando sus intereses económicos están en riesgo como lo ha señalado el gobierno canadiense y el gobierno norteamericano en la línea telefónica se encuentra Jerónimo Gutiérrez él fue embajador de México ante Estados Unidos en un periodo muy importante cuando se estaba pues ir renegociando el teme que el tratado libre de comercio de América del Norte primero embajador qué gusto saludarte cómo te encuentras muy buenas tardes muy buenas tardes Jaime mucho gusto como siempre estar contigo con tu auditorio todo bien aquí trabajando igual que tú entiendo entiendo que sí Jerónimo embajador qué es poner en pausa la relación de un país con una embajada ese término vaya en la diplomacia no creo que tenga mucha claridad qué significa eso embajador yo creo que es simplemente una manifestación de que hay un momento difícil y de que existe un diferendo no es una figura que tenga digamos figura un tanto ad hoc de uso reciente vamos a decir de alguna manera no necesariamente basado en ninguna cuestión de derecho internacional yo lo que creo lo que hay que poner atención es que la relación tiene un impacto muy importante como bien ya señalaste en la vida diaria de millones de mexicanos y creo que hay que pensar bien en las consecuencias de todas las acciones desde mi punto de vista el debate ha girado un poco si estas reformas corresponden solo a los mexicanos y la respuesta es clara es sí por supuesto el tema lo van a decidir y lo vamos a decidir los mexicanos y yo creo que las declaraciones del embajador Salazar la nota diplomática de hoy respondiendo a la nota mexicana lo dejan en claro yo creo que lo importante es las consecuencias en nuestra relación conjunto y esa relación ¿qué significa embajador? ¿cuál es para también contextualizar lo que ocurre en el día a día en la frontera México-Estados Unidos en el día a día de transacciones financieras en el día a día de la relación que tenemos tanto México Estados Unidos y Canadá en muchas de las áreas y muchos de los sectores de la economía? Mira dos ejemplos el primero es producto del trabajo de muchos años incluye incluyendo los que han estado a cargo de este gobierno México hoy es el principal socio comercial de Estados Unidos eso implica que podemos que estamos exportando digamos del orden nuestra relación comercial es del orden de mil quinientos millones de dólares al día por decirlo claramente eso nuestra relación comercial nos permite exportar una cantidad muy importante a los Estados Unidos el 80% o más de nuestras exportaciones van para allá y al mismo tiempo nos permite tener acceso a productos de ese país y de nuestro socio comercial también Canadá en las mejores concesiones posibles de precio ¿no? Esa es una pincelada en el ámbito económico en el ámbito digamos humano yo diría tenemos del orden de 11 millones de nacionales tanto documentados como indocumentados que trabajan y viven en los Estados Unidos y es muy importante evidentemente esta población de nacionales mexicanos en los Estados Unidos y utilizo esto porque en realidad por ejemplo cuando nosotros vemos resoluciones del corte o incluso la suprema corte en los Estados Unidos sobre las cuales nos interesa porque tiene un impacto en los nacionales en los migrantes vamos a decir en México pues no solo emitimos opiniones hemos emitido comunicados incluso yo creo que el en la del intervencionismo de Estados Unidos del siglo 19 y principios del 20 pues yo creo que no es lo correcto yo creo que la relación ha cambiado mucho yo creo que el mundo ha cambiado mucho y lo importante si me permiten son tres cosas yo creo que más a todo hay tres puntos que son importantes el primero es si es conveniente podemos seguir generando o teniendo tensiones en temas comerciales y no comerciales de la relación con los Estados Unidos y seguir siendo socios y gozando de esos beneficios que nos da la relación económica mi impresión sinceramente lo digo es que va a ser cada vez es que está siendo cada vez más difícil tanto por el contexto político en Estados Unidos como el contexto político de Estados Unidos y el contexto geopolítico internacional en reales cuentas desde la administración Trump se rompió una regla tácita que existía en la relación que los temas económicos comerciales se trataban por separado del resto yo creo que en lo general ya no aplica primero es digamos tenemos que entender los efectos que pueda tener en nuestra relación comercial y la segunda es si las reformas planteadas a los años actuales son contrarias a compromisos internacionales no solo con Estados Unidos sino con otros países y desde mi punto de vista hay al menos algunas reformas que en términos actuales sí me parece que son impugnables en materia por ejemplo a través del T-MEC el tema del maíz genéticamente modificado el papel preponderante de empresas públicas en el sector eléctrico y incluso podría hacerlo el tema de la reforma judicial yo creo que eso es lo importante en ese sentido de la importancia y de la vinculación comercial estirar tanto la liga sí mete ruido a la relación comercial o sea si hay empresarios que hoy más allá de lo que pueda ocurrir con una reforma que se ve que les preocupa esta tensión entre gobiernos si les si les genera ruido en sus decisiones de inversión en sus planes y todo ello Jerónimo yo creo que sí mi impresión es que sí y siento que incluso la declaración del embajador Salazar sobre todo la inicial puse reflejo de esta preocupación de empresas que invierten o que pueden invertir en nuestro país y que les preocupa que como se ve la reforma en términos actuales tengan acceso a un sistema judicial que les permita descender sus intereses con toda legitimidad y legalidad sobre todo frente al gobierno ¿no? este y creo que esos esas de la esa es su principal preocupación me da la impresión de que el gobierno ve y la razón en cierto sentido le asiste que hay un monto importante de inversión extranjera que está llegando mucha de Estados Unidos no hay problema yo yo sería un poco más cauto porque sí la primera es porque esa inversión si uno la lleva y lo compara con el tamaño con el producto los famosos 36 mil millones de dólares que se está hablando que están llegando para conocerlo pues no es un es un monto del orden del 1.5% del producto que no es muy distinto de lo que hemos vivido en los últimos 30 años incluso hay análisis que se tienen que podría ser inferior y por lo tanto hay que entender que una buena parte de esa inversión es producto es no son nuevas inversiones sino solo son los reinversiones claro son reinversiones son reinversiones y la segunda que creo que es más importante es que ese monto de inversiones Jerónimo me permites brincar el corte que llega de manera automática y regresamos por favor vamos a la pausa comercial y continuamos platicando con Jerónimo Gutiérrez ex embajador de México en Estados Unidos la tarde con 24 minutos tiempo el centro del país 5 con 24 seguimos platicando con Jerónimo Gutiérrez ex embajador de México ante Estados Unidos embajador nos decías los riesgos lo que se ha reflejado en los últimos años y en los últimos meses en torno a la inversión extranjera directa la reinversión que llega más allá de nuevas inversiones reinversión de empresas que siguen en México que siguen apostando pero que no hay nuevos jugadores y hemos visto por ejemplo lo que ocurrió con Tesla recientemente que nunca hubo ciertamente un compromiso muy formal pero bueno había un anuncio en ese sentido ¿qué decir entonces de esta pausa con embajadas pero no así con una relación comercial que es imposible ponerla en pausa? Mira cada año relación entre México las administraciones de México y de Estados Unidos empiezan casi al mismo tiempo empiezan digamos ahora será en octubre y en enero con meses de diferencia las últimas tres ocasiones digamos que eso ocurrió esas condiciones propician a mi juicio que haya oportunidades para impulsar una agenda para impulsar ambiciosa en 89 el presidente Bush padre y el presidente Carlos Salinas a partir de esa coincidencia temporal a mi juicio dio origen impulsaron una agenda ambiciosa y dio origen al Tratado de Libre Comercio de América del Norte que es obviamente el antecedente del temer en el año 2000 los presidentes Bush hijo y Fox impulsaron la creación de la alianza para la seguridad y prosperidad de América del Norte que es el antecedente de lo que hoy es la cumbre de líderes de América del Norte en 2012 el presidente Peña y el presidente Obama impulsaron la creación del diálogo económico de alto nivel que es a hoy el principal mecanismo de cooperación y de diálogo en materia económica es una buena coyuntura está de por medio el near shoring también mucho se habla hoy y por lo tanto me da la impresión de que una pausa es lo menos que queremos hacer sino lo que queremos estar haciendo es impulsando una agenda ambiciosa que nos permita aprovechar esta oportunidad que es el near shoring y por eso yo creo que hay que ser sensibles a esta expresión de preocupación que han hecho no solo el gobierno de Estados Unidos sino los empresarios de Estados Unidos y otros lados porque nos conviene yo esta es la impresión que tengo pues Jerónimo ex embajador gracias siempre por tus minutos y bueno pues vamos a ver qué es lo que ocurre en ese sentido y hasta dónde llega pues esta disputa veremos porque lo que ocurre en el campo legislativo es avanzar y avanzar y avanzar en torno a la reforma al poder judicial Jerónimo muchas gracias que tengas una excelente tarde igualmente muy buenas tardes por allá hasta pronto es el ex embajador de México ante Estados Unidos